Mami, te siento luego, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Ven atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Follow me, tell the life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve los cabezos y te arrimo De TikTok, conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la misión Solo dime dónde estás, te quiero chingar Te voy a arrastrar, déjate llevar Y apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar No te aceptas va a jugar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tell the life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve lo que deseamos De TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote Calentándote, encima y niéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Todavía comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Esta zona tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Hoy en noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Hoy día le ponte pa' mí Follow me, tell the life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olí Mándame tú y mueve lo que deseamos De TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me Fue mi mamá, que me jota El más que suena Floyd menor Vamos matando La mierda El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo de la serena Por la verde al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si te da Tra, 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 tra Ah, 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 ah Gracias por ver el video.